Vagancia Records Beats Otras subrayadas Tenemos los ojos abiertos Pero estamos más ciegos que los muertos Estamos en la tumba Aunque prefiero un tarro con espuma Ustedes se esperan solo lo comercial A mi me basta con cantar lo que vivo Y eso a mi me hace notar que sigo vivo Solo queda disfrutar y a la loquera le sigo Sea o no contigo El amigo que me dio la espalda se merece Una espada en el corazón Para que sienta el dolor Me centro en llenar mis páginas de letras Que me hacen suspirar de más Aspirar a más, no dejo de alucinar Veo las letras, notaré en la sangre Noto con mis cuerdas al aire Explicita, analítica, alucinógena Porque mi rap viene de pura lógica Un rap que no puedes comprender Ahora no tengo tiempo para entender Sigo escribiendo en la libreta Porque es más artesanal Y así mido mis métricas Soy la receta que no conocías En mi mente solo hay ciencia Al escuchar percibes la esencia de este rap Mi mente es celestial Pero cuando escribo si es bestial Bestial animal Algo que no puedes imaginar Sin frenar, eso me hace un mal Y trato de dejar el vicio Pero me saca de quicio No sé qué hora va a parar Esta forma de pensar Bien fría una cerveza que empieza a relajar Y un cigarrillo para acompañar Se permite un canal Mas no es necesario Solo conjugamos el abecedario Soñamos con pisar un escenario Pisando lugares a diario Llenando el calendario Las letras me llaman su sicario Letras de largo alcance Con estas rimas te abro el cráneo De huir no tienes chance Mi nombre se va a escuchar a diario De que te sirve rima Si no cabalgas bien el beat Las letras me suplican Que no haga abuso verbal No quieren que las escriba Solo las voy a dañar Te destruyo con mi ABC Mis letras están gedeonas De puro THC Solo soy Soy como el cáncer No me vas a poder vencer Ya te violé Solo usando el ABC Letras